Antioquia la más educada Desde que empecé a enseñar matemáticas me di cuenta de que había una predisposición muy grande de los estudiantes hacia esta área siempre se ha notado que los estudiantes o le tienen miedo o le tienen temor o le tienen pereza sentí que había que buscar una manera diferente que había que enseñar las matemáticas demostrándoles que son fáciles demostrándoles que cada que se comparte un conocimiento porque no es que yo lo maneje, lo comparto con ellos ellos ya saben lo que yo sé por lo tanto ya estamos al mismo nivel La enseñanza para mí ha sido una gran oportunidad de vivir mi sueño de hacer teatro y una gran oportunidad de servir a las personas yo estoy 100% convencido de que se puede de que es posible tratarse un propósito y en medio de las dificultades uno es capaz de salir adelante porque a mí nadie me niega la oportunidad de salir adelante y puedo tener todos los obstáculos que se presenten en la vida pero también voy a tener toda la fuerza suficiente para superarlos y yo estoy seguro de que si a mí un estudiante se acerca y me dice que él cree que no es posible porque de pronto por aquí no hay las oportunidades que uno quisiera que tuviera o porque de pronto cree que el sueño es imposible entonces yo le digo con toda la seguridad del mundo y sin ningún temor a equivocarme que se puede que él es capaz de salir adelante y que lo único que necesita es de sí mismo mi nombre es Tomás Gilberto Mur orgullosamente afrodescendiente soy una persona apasionada por lo por lo que es la parte artística decidí tomar la decisión trascendental valga la redundancia de decir no es que a mí siempre me ha gustado el baile yo ya hice mis carreras estudié ya labore y aún considero que el baile me sigue moviendo el piso y mire que he llegado a un nivel donde ya la gente me está llamando para eventos buenos días muchachos buenos días Daniel este buen momento donde tomé esta decisión de vincularme del todo a la industria de la cultura a la industria de la danza y tener la claridad de representar a mi país y llevar la bandera de la danza y de mi folclore en todos los momentos el haber estudiado me sirvió para poder salir adelante a muchas situaciones para tener alternativas para poder construir para poder formar a otras personas para poder darle una dirección correcta a la compañía de baile y para poder formar a mi familia a mis hijos estudiar vale la pena y i ok y y y